Muchos nos preguntamos cómo podemos hacer desaparecer al sanchismo. Pues visto lo visto, lo único que puede hacer desaparecer al régimen son ellos. Pudemont tiene la llave para abrir la legislatura, pero también la tiene para cerrarla. Es triste decirlo, pero es así. Parece ser que los únicos que también pueden hacer bajar dos marchas al régimen, por no tener mayoría, son ellos. Sánchez se muestra dócil, incluso parece que le cuesta sacar las palabras. Desde el día siguiente del pasado 23 de julio, el régimen siempre defendía que los resultados de las urnas quería que gobernara el PSOE. Pura fantasía, no fuera fuerza más votada. Hoy Nogueras hizo bajar dos marchas al régimen, y ese es el problema. Señor Sánchez, la realidad es que ustedes no tienen mayoría en el Parlamento de Cataluña, y tampoco lo tienen aquí, ¿cierto? Eso quiere decir un 31% total del Parlamento de Cataluña, contando con el 34% total que tienen aquí en el Congreso de los Diputados. Usted no tiene mayoría, señor Sánchez, y el señoría tampoco. Pienso que debería bajar dos marchas. Las cosas no son como usted dice, sino como la gente vota. En todo caso, señoría, efectivamente, los grupos parlamentarios tienen que hablar, tienen que dialogar. Creo que el mandato, al menos esa es mi opinión, a lo mejor usted tiene otra, pero el mandato de las urnas el pasado 12 de mayo es, pónganse ustedes de acuerdo, dedíquense a lo importante, que es el refuerzo de los servicios públicos, a resolver los problemas que tienen los catalanes y catalanas, y desde luego estoy convencido de que, humildemente, esa es mi opinión, la mejor persona para liderarlo es Salvador Illa.